La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Les saludamos desde Radio Natividad. Queremos compartir con ustedes el Evangelio del Día, tomado de San Juan, capítulo 16, versículos 20 al 23. Como hemos visto esta semana, el Evangelio recoge la despedida de Jesús de los suyos. Y en este Evangelio continúa también señalándolos que la alegría del cristiano es una alegría permanente. ¿Y por qué es una alegría permanente? Porque está cimentada sobre la roca que es Jesús, sobre su gracia que la da el Espíritu Santo. Nos alegramos de cosas que nos suceden a diario, de pequeñas cosas que producen alegría. Pero tenemos una alegría profunda en el corazón que a veces se esconde por las situaciones que estamos viviendo como país, por las situaciones que estamos viviendo con la economía, con el asunto social, con el asunto político. Pero nuestra alegría no está puesta en estas cosas. Nuestra alegría está puesta en ver cómo hacemos para transformar la sociedad con nuestro testimonio de vida, cómo hacemos para transformar la política desde la luz, desde la razón, desde la fe con la gracia del Espíritu Santo. Y cómo hacemos también para ayudar a levantar a este pueblo que está sumergido en la desesperanza. Y Jesús coloca un ejemplo. Me voy, pero volveré. Ustedes se entristecerán, el mundo se alegrará. Y señala el ejemplo de la mujer que está encinta. La mujer que está encinta espera con angustia el día de la luz, de dar la luz. Pero cuando da luz, su angustia se convierte en alegría. Su angustia se transforma. Hay una esperanza. Entonces, hermanitos, no perdamos la esperanza. Hermanitas, no perdamos la esperanza. Pongamos la esperanza en el Señor. Y busquemos en todo momento dar testimonio, dar razón de nuestra fe. Llevando una vida digna del Evangelio. Llevando una vida alegre. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Porque nuestra alegría no está fundamentada en un cheque 15 y último. Nuestra alegría no está fundamentada. Es necesario, sí, ciertas cosas. Pero eso no es la alegría. La alegría la produce estar en paz con todos. Estar en la presencia de Dios. experimentar el amor de Dios como sus hijos y vivir en la gracia de hijos de Dios. ¿Y quién nos permite vivir en la gracia de hijos de Dios? El Espíritu Santo que Jesús derramó en nuestros corazones. Por eso, querido hermano, que el Señor te bendiga en este día y te regale la alegría que viene de su Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.